La restauración de la antigua cigarrera El Buen Tono está en licitación por parte de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad y en 45 días podrían iniciar los trabajos, informó el secretario de Desarrollo Económico, Ramón Alfaro Gómez. El funcionario estatal mencionó que se cuenta con 17 millones de pesos para la restauración del inmueble y a la par se continuará trabajando en el diseño de los contenidos del hub. También ya tiene recursos para este año, tiene recursos de 17 millones de pesos, más otras acciones que estamos fortaleciendo del plan maestro del Buen Tono y van avanzando. ¿Cuándo empiezan ahí las obras, secretario? Estaremos todos esperando que empiecen en aproximadamente 45 días, aproximadamente. Son procesos de licitación, están a cargo de la Secretaría de Infraestructura. Ahora sí, ya está el recurso también apartado y va en tiempo y estamos avanzando. ¿Ya se va a ello? No, apenas está el proceso y estamos a los tiempos de la Secretaría de Infraestructura. Nosotros confiamos en que estén en los próximos 45 días, arranquen ya los procesos de licitación que llevan los tiempos que marca la propia Ley de Obra Pública. Alfaro Gómez comentó que el hub de la competitividad será un espacio en el que se prevé que se desarrollen proyectos de emprendimiento e innovación, el cual fortalecerá la estrategia de mentefactura que implementa el gobierno del estado. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira.